Les saludo con el gusto de siempre en esta noche de jueves y lo invito a conocer la información más importante en el siguiente corte informativo. A unas horas de que se celebre el 22 aniversario del surgimiento del EZLN, el gobierno de Chiapas reitera su respeto hacia este movimiento social. En vísperas de Año Nuevo, representantes de diversas asociaciones religiosas enviaron un mensaje de paz y prosperidad para la población chiapaneca que festeja en esta noche vieja. Chiapanecos abarrotan mercados y centros comerciales para las compras de último momento, a unas horas de la cena de fin de año. Chiapas se sumó al apagón analógico para transitar a la televisión digital en Tuxtla. Cientos de capitalinos compran de último momento antenas y decodificadores. En información nacional, en las cárceles de la Ciudad de México y de algunos estados de la República, habrá una cena especial para los internos por la celebración del Año Nuevo. En notas internacionales, un incendio de grandes dimensiones en un hotel de lujo en Dubái, suscitado durante la celebración del Año Nuevo, dejó como saldo 16 personas heridas. En cultura, productores y artesanos comitecos instalaron un corredor artesanal en el Centro Cultural Rosario Castellanos, para ofrecer sus productos que distinguen la cultura, vestimenta e historia de la ciudad. Hasta aquí la información de esta noche en el corte informativo. Usted puede continuar con la programación del sistema chepaneco de radiotelevisión y cinematografía. Hasta mañana.